¿Puedo participar de esto? ¡Vos no! ¿Por qué no? Porque vos sos parte del... Sí, pero me va a crear una cuenta paralela. Arielito2 se va a llamar la cuenta. Y cuando vas a retirar vamos a ver que sos vos. Ah, cierto. Bueno, la verdad que es una buena idea. Vamos a, antes de saludar al entrevistado y antes de abrir el bloque, decir que Granja San Jorge está aportando a códigos 5 kilos de asado de cerdo, cortes frescos, chorizo y morcilla. Vamos a ver, después vamos a darle más detalles de cómo va a ser para participar. En principio hay que dar me gusta a la página revistacodigos.com Seguir la información allí que se va actualizando minuto a minuto y participar obviamente de este sorteo más que interesante. ¿5 kilos de cerdo? Por Dios. ¿Para el 21 de diciembre? Con el cerdo, con vino tinto creo y... Tinta y mandioca. Se le brillaron los ojos a la entrevista. Bueno, ahora sí abrimos el bloque formalmente. Estamos con Yolanda Asunción. Ella es la responsable de la unidad de coordinación y control de gestión de la municipalidad de Posada. Un área muy sensible por el rol que le toca de alguna manera desempeñar en todo el organigrama municipal, con los vecinos, con los funcionarios. Yolanda, bienvenida. Yo sí puedo participar. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Usted sí puede participar. Vamos a ser urbanos en los barrios. Que llamen. También, epa, sí, sería bueno que nos dé una promoción. Bueno, Yolanda, bienvenida. Gracias por estar. No, gracias a ustedes, amigos, por invitarme. Gracias. Bueno, contanos un poquito qué es la unidad de coordinación y control de gestión para la gente que nos está viendo, porque también nos ven en Oberá, esto hay que decir, y en Flow en todo el país. Así que contanos un poquito qué es, cuál es el rol de esta unidad de coordinación y gestión dentro de la municipalidad de Posadas. Bueno, nuestra función es, tenemos dentro de lo que es nuestro organigrama, es bastante amplio, dado la parte social que me corresponde llevar adelante. Tenemos equidad de género, tenemos dirección de niña, niñez o adolescencia, tenemos la dirección de asistencia social, dirección general de emergencia social. O sea, tenemos distintas áreas, ¿sí? Un equipo, que somos 180 personas, las cuales llevamos adelante todos los días, desde temprano, se arranca trabajando en la oficina, y bueno, después tenemos también los equipos que salen a los barrios, los que hacen los relevamientos y los que están siempre viendo cuál es la necesidad del vecino, y ahí ya nos transmite y nosotros bajamos como para dar la solución o... Con el área que corresponda, ¿no? Exactamente, con el área que corresponda. Mucho trabajo en campo, lo que se ha visto en este último tiempo. ¿Es un pedido del intendente? ¿Ha salido de tu gestión y de distintas áreas que coordinás? ¿O hay un pedido puntual de este lato, de ese trabajo en campo? ¿Se nota todo el tiempo? Un ejemplo, hace 72 horas un incendio, acá en una vivienda céntrica, de un comercio, y automáticamente se vio allí al vicegobernador, a funcionarios municipales, la unidad de coordinación. ¿Es un pedido eso de este lato? Bueno, la gestión en sí de nuestro intendente, Lalo, es como siempre nos dice y siempre nos apuntala nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, es estar cerca de la gente. Y bueno, Lalo lo viene, siempre lo predijo así ya en la campaña, y bueno, después una vez que asumimos, esa es la impronta que siempre ponemos, ¿no es cierto? Así que, aparte, la tarea que nos corresponde o que nos toca a nosotros es estar, es lo social. Entonces, es tener la empatía con el otro, es estar cerca, es ver qué es la necesidad, porque detrás de un escritorio nunca vas a poder tener una dimensión de lo que realmente se necesita. Bueno, ¿y cómo es el trabajo con los comedores? Ya voy a vender otra vez el sorteo, porque ya me están apurando que venda el sorteo. Lo vendo ahora, lo vendo ahora. Me gusta la página de Face, tienen que dar. Para usted también va esto que quiere participar. Revista Códigos, obviamente, nuestra página de Face. Tres últimos números de DNI, o libreta cívica, para algunos, para usted, Balanda, ah, no puede participar tampoco, compartir en el muro alguna de las publicaciones o la promoción. La promoción hay que compartir en el muro, y si comparten publicaciones de noticias, también ayuda. Y sorteamos el 21 de diciembre. Digo sorteamos porque yo no puedo participar, así que me hago cargo de la parte del sorteo. Bueno, decíamos, comedores, merenderos, clubes y asociaciones civiles, ¿cómo es el trabajo? Bueno, nosotros con los comedores y merenderos tenemos una amplia cantidad de lo que sea. En los merenderos, los chicos, y ahora también grandes, porque debido a la pandemia y toda esta crisis social que se está llevando y que la estamos sufriendo todos, el merendero y el comedor es como que, bueno, va al grande, el chico, la necesidad está ahí al orden del día. Y trabajamos, sí, con bienestar social, o sea, desarrollo social, con la EBI, o sea, trabajamos con los distintos organismos porque cada uno tiene su área o su sector. Bueno, hay comedores, por ejemplo, que dependen de la EBI, otros dependen de la provincia. Entonces, donde está desarrollo social no va la municipalidad, donde está la EBI no va, entonces, coordinadamente trabajamos así. Entonces, las necesidades son cubiertas y el tema de los recursos llegan, ¿no es cierto?, a todas partes. Y ustedes cuando comenzaron la gestión allá por diciembre, enero, ¿se imaginaron primero esta situación? Imagino que no. Pero más allá de eso, ¿cómo estuvieron los números? ¿Lamentablemente ha aumentado el número de comensales, de demanda en comedores por esta situación? Sí, la verdad que nosotros subimos el 10 y arrancamos a trabajar el 10. O sea, ahí nomás al poco tiempo, de lo que respecta a mi coordinación y mi gestión, tuve como siete tormentas, las inclemencias del tiempo, que las sufrimos, y al poco tiempo el tema de... Teníamos el dengue por un lado, ¿sí?, y la pandemia, el COVID, por otro lado. Entonces, nosotros... Y cada tanto una tormenta o un incendio. Exactamente. Entonces, es como que no tuvimos... La verdad que nosotros no nos dimos cuenta, porque la gente por ahí te dice que está cansada de estar encerrado, que está cansada de no hacer nada o de no podernos, ¿cierto?, realizar una u otra tarea, nosotros lo que respecta municipio y la gestión del halo no nos dimos cuenta nosotros. La verdad que estamos hoy a 7 de diciembre y es como que se nos pasó tan rápido el tiempo porque nosotros seguimos trabajando, nunca paramos de trabajar. Entonces, porque la necesidad sí lo ameritaba... ¿Y esa necesidad, lamentablemente, se ha incrementado o...? Sí, se incrementó, dado que muchas personas quedaron sin trabajos, el tema de... o sea, vinieron, o sea, un montón de cuestiones de que le limitaron, ¿sí?, a la población a hacer una u otra cosa. Bueno, esta necesidad también llegó a trabajar el ingenio y parte de este ingenio, por lo menos a mí me llamó la atención, los hornos ecológicos que están trabajando. Creo que con el IFAI, corregime si estoy equivocado, pero que de alguna manera busca, junto a las huertas, que esto sí es con el IFAI, los comedores sean autosustentables, produzcan su pan, produzcan por lo menos su fruta, sus verduras. ¿Cómo funciona eso? Sí, nosotros, desde ese punto, o sea, el halo nos transmite una idea y como para darle una herramienta a los comedores y merenderos y también por el tema de que siempre nos dice nuestro gobernador que la idea es que la persona, ¿no es cierto?, trabaje y gane su sustento. Entonces, darle la herramienta, por eso hay muchos proyectos que salieron, en este transcurso de la pandemia, todo en pos de ayudar a las familias. Que se ayude. Que se ayude, o sea, es ayudar a ayudarte. O sea, nosotros te ayudamos y vos nos ayudás. Entonces, es algo mutuo, ¿no es cierto? Y así estamos trabajando en los barrios. Y lo de las huertas también, porque son huertas comunitarias, entonces nosotros, la verdura ya la sacan de su propia huerta y la gente vuelve a tener ese, el estimar y el querer y las ganas esas de que, ay, mirá qué hermosa que está mi verdura, las ganas de trabajar, ¿no es cierto?, y de realizar algo. Yo lo pude gracias a la ayuda del Estado. Entonces, es trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántos hornos ecológicos ya han instalado? Bueno, nosotros la semana pasada, no, justo, sí, la semana pasada inauguramos el décimo noveno, así que, pero vamos a finalizar el año con el número 20. Te quiero hacer un comentario barra crítica, ¿no? El otro día vi justamente como desde el municipio, Liproda, distintos organismos, asistían a una casa que había tenido un incendio y lo que me llamó la atención fue la pasividad de quien recibía la ayuda. El sentido de esperar que el operario baje el ladrillo, haga la mezcla, ponga el techo, digamos. Hay, de parte de ustedes, así como con el horno ecológico y con las huertas, un incentivo para que la persona que recibe la ayuda también colabore para valorar el trabajo y lo que cuesta hacer. Sí, sí, tenemos un equipo interdisciplinario que es el que baja, ¿no es cierto?, y que está constantemente con la persona. En el caso de los incendios, ¿viste?, necesita sí o sí tener el tema de psicólogos, tener un asistente social, o sea, trabajar también, ¿no es cierto?, con las personas que están capacitadas para eso. Y, bueno, los vecinos sí se prestan, es más, ellos mismos nos dicen, nosotros queremos ayudar, queremos estar con ustedes y la idea es esa. Bueno, alguien que está bastante aragancito, es este hombre que está acá, este monito, que no está preguntando tanto, sin embargo, hoy tiene pregunta el mono para dar la bienvenida a Yolanda. ¿Primera vez, Yolanda, no?, que viene primera y última. No quería venir, es cierto. Es verdad, el productor me mostró los mensajes que había invitación desde enero, febrero, y nada, nada, nada. Eso es verdad, pero bueno, ustedes tienen que entender el tema del día a día. Tengo dos minutos, la pregunta tiene que ver con el ámbito político, cómo ves el trabajo político, cómo fue el trabajo político este año y cómo va a ser el año que viene, crees vos, desde lo político, desde la militancia, pero previamente pregunta el mono, ¿cuál es el funcionario más hincha pelota, se puede decir, a esta hora de la noche, sí, hincha pelota del municipio? El que primero llama a las 5 de la mañana y que vuelva a llamar a las 11 de la noche, vale decirle a los telatos, porque muchos se quejaron de telatos. No, 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 no. No, no quiere quedar mal. Bueno, ¿quién es? ¿Tiene que quedar mal con alguien del equipo, sí o sí? No, no, no. Sí, es que tiene que quedar mal. Acá hemos separado parejas, literal, gente se ha quedado sin trabajo. ¿También literal? No, hincha pelota no. Familia destruida. Familia destruida. No, le tengo sí a mi compañero que, no, es un genio él. Sí, te llama por el tema de los expedientes, las rendiciones, que eso también nos toca muy cerca. Nombre, nombre. Que es nuestro querido secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino. Sebastián Guastavino, ¿lo conocen ustedes? Sebastián Guastavino. Bueno, él llama todo el tiempo, pero nos ayuda. Bueno, el ex amigo de Yolanda Asunción. Bueno, la última. Trabajo político en este contexto 2020, tan complicado, y lo que se viene para el año que viene, que encima es un año electoral. No tengo más tiempo, solo eso. Bueno, sí, no, nosotros desde, yo soy vicepresidenta de la agrupación renovadora legislativa, y bueno, el trabajo político en sí, uno siempre lo hace, la política lo hace a diario. Y eso es, por eso logramos tantas cosas con la gente, ¿no es cierto? Así que eso es a diario. ¿Con pandemia o sin pandemia el trabajo se llevó? Con pandemia o sin pandemia la política se llevó adelante. Bueno, te regalo la ahorra porque viniste la primera vez a códigos para que vayas a la costanera a caminar y hagas publicidad de revistas códigos. A esta cámara, Yolanda, ¿por qué la política no es aburrida? La política es el arte de hacer posible lo imposible, y la buena política, el hacer la buena política, es ayudar día a día que cada uno de nosotros, los misioneros, los peosaeños, vivan un poquito mejor día a día. Bueno, estuvimos hablando con Yolanda Asunción, ella es titular de la unidad de coordinación y control de gestión de la Municipalidad de Puerto Rico. Gracias.